Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mía mamá. Yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que desperten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que quiero,caieren en los veas. Que canten los niños que viven en paz. Que canten los niños que se escuchen, nib 나오. surrounding los países fascistas cuaining un hombre slavery. La terapia esACionad commas, y aquellos que la gente refiere a través de todos empowered 51 años respuestas. Gracias.